Acompáñame por un viaje en el tiempo, hoy nos trasladamos hasta los años 50 Comenzamos preparando la piel con una crema hidratante, yo usaré la de vainilla de It Institute Para los labios usaré el bálsamo de la Rove Corregimos nuestras imperfecciones de color, yo usaré de la paleta correctiva de Zoeva el tono verde aceituno para las rojeces y el rojo para la ojera verdosa Aplicaré la base fluida de Nivea Extreme Resid para dar un extra de hidratación ¡Suscríbete al canal! Matificaré el rostro con los polvos traslucios de Banana de W7 Usaré un lápiz azul que aplicaré por el párpado móvil Los tonos más típicos de la época eran los tonos pasteles Trabajamos todo el lápiz por el párpado móvil sin llegar a la cuenca De la paleta de Beauty and Beauty usaré el tono azul más clarito para fijar el lápiz Con el eyeliner de Maybelline realizaré un delineado con muy poco pico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la misma paleta de antes usaré el tono marrón chocolate y lo aplicaré en la línea de las pestañas inferiores hasta la mitad. Usaré un tono en blanco nieve para la línea inferior de agua. Cogeré el colorete marrón con brillos dorados W7 para aplicarlo a modo de colorete debajo de mi pómulo. Peinamos nuestras cejas y las dejamos totalmente al natural. Aplicaré la máscara de pestañas de W7 Waterfull. Para los labios usaré un tono rojo escarlata. Primero perfilamos nuestros labios haciéndolos un poco más grande y después ya los rellenamos. ¡Gracias! 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 Con el cabello realizaremos dos rulitos con los mechones más cercanos a nuestro rostro y también el flequillo Con el cabello realizaremos dos rulitos con los mechones más cercanos a nuestro rostro Con el cabello realizaremos dos rulitos con los mechones más cercanos a nuestro rostro Y ya estaría nuestro maquillaje de los años 50 Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito, chao